¿Qué es la Feria de Ciencias? Ustedes sabían que en todas las escuelas de nuestra provincia y también del país existe una actividad que se llama Feria de Ciencias. En ella participan los estudiantes de todos los niveles y para ellos, tanto así como para los docentes, es una experiencia súper enriquecedora. Es por esto que tenemos el testimonio de una alumna que participó durante muchos años en esta experiencia y la quiere compartir. Hola, me llamo Rocío Parente Volpe, tengo 16 años y hace 5 que estoy participando en diferentes proyectos de investigación dentro de mi escuela en todo lo que es el ámbito científico, en una materia que se llama Metodología de la Investigación. He participado en diferentes ferias de ciencia, tanto provinciales, departamentales, en una nacional y también en ferias de ambiente. Yo creo que lo más lindo de participar en estos diferentes proyectos y tener estas experiencias es el momento en el que uno le cuenta a la gente todo lo que vivió, ¿no? Tanto lo que es los errores, de que nos equivocamos en esto, tenemos que volver atrás o che qué bueno que estuvo esto, o a la hora de hacer entrevistas, encuestas, el contactarse con un montón de gente, conocer, hacer diferentes contactos. También a la hora de desarrollar el informe, creo que es muy lindo y es algo que como estudiantes y como adolescentes, el contárselo a la gente y que se den cuenta de lo que somos capaces es muy lindo. Después, bueno, con respecto a toda esta formación que estamos teniendo, creo que es fundamental porque como generación, digamos, es importante que desarrollemos un pensamiento crítico y analítico para el futuro, para poder desarrollar una mejor sociedad, ir avanzando constantemente, ¿no? Y después con respecto a lo que es la ciencia, creo que es algo que evoluciona y cambia constantemente y es importante estar informados e intentar investigar más, intentar avanzar porque es algo que al fin y al cabo nos ayuda a vivir mejor como sociedad, nos ayuda a ser más humanos y ayudar al mundo, ¿no? Y a que todos podamos vivir mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el aporte que realiza esta alumna. Además, me gustaría aclarar que la Feria de Ciencia es un trabajo, una experiencia que se desarrolla durante todo el año y que los chicos trabajan según el contenido que están desarrollando en cada nivel y que tiene muchas instancias. Tenemos la instancia escolar, la instancia departamental, provincial y nacional. Y seguramente, si podés participar, te va a encantar hacerlo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.